Mezclé dos patatas, una zanahoria y tres huevos. Me encantó el resultado. Empezaremos la receta rallando dos patatas de esta manera. También vamos a rallar una zanahoria de esta manera. Ahora en un bowl agregaremos las patatas ralladas, la zanahoria rallada, tres huevos a temperatura ambiente y mezclaremos muy bien. Condimentaremos con una cucharadita de sal, una de pimienta, una de ajo en polvo, una de orégano. Mezclaremos y agregaremos cuatro cucharadas de avena y volveremos a mezclar. Ahora en un sartén agregaremos un poco de aceite. Agregaremos toda nuestra mezcla y la esparciremos de esta manera. Taparemos y dejaremos cocinar por 10 minutos a fuego bajo. Pasado el tiempo le daremos la vuelta y le agregaremos tres cucharadas de salsa de tomate, jamón al gusto, queso mozzarella al gusto, un poco de orégano. Taparemos hasta que el queso se derrita. Y ya nuestra receta está lista. No olvides compartir esta receta con tus familiares y amigos. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.